hola princesas bienvenidos un día más al canal en este nuevo vídeo os traigo muchísimas ideas para vestir a la moda este otoño invierno del 2024 2025 pero una moda de estilo fino sencillo y atemporal piezas de ropa que es muy probable que tengas en tu armario y algunas o la mayoría de ellas las vas a poder encontrar en cualquier boutique o centro comercial todo es cuestión de buscar un poquito puedes ver que son prendas atemporales esas prendas que compramos y verdaderamente son una auténtica inversión yo actualmente como os he dicho en algún vídeo ya no compro ropa sino invierto en ella me es igual que sea su costo un poquito más elevado pero sé que le voy a sacar muchísima más rentabilidad pues me la voy a utilizar muchísimo en ocasiones nos enamoramos de prendas muy muy de última tendencia pero después no las ponemos muy muy poquito quizá una temporada como máximo dos y aunque su precio haya sido bajo la verdad es que su costo es elevado pues no la vamos a rentabilizar aquí os muestro muchísimas ideas para llevar prendas de fondo de armario como pueden ser unos jeans aquí lo vemos combinado con una gabardina preciosa en color melocotón uno de los colores que han sido muy tendencia esta primavera verano pero recordar gabardina tenemos que tener primero la básica la de color piedra o color beige y después pues podemos elegir un color que nos guste como el color melocotón que acabamos de ver yo la encuentro realmente preciosa un pantalón de color blanco combinado con una chaqueta beige aquí vemos un estilo parecido al anterior pero en vez de una chaqueta es un suéter de cuello alto recordar que los pantalones de color blanco no son solamente para el verano podemos crear muchísimos looks y muchísimos outfits en otoño invierno y aquí os muestro unos cuantos los vestidos de punto también están muy muy a la última los vais a encontrar en todos los colores y muchos muchos diseños y modelos también es probable que más de una tengáis uno en vuestro armario de temporadas anteriores por el vestido de punto es una prenda ideal para el invierno nos abriga y nos hace sentir sobre todo muy muy cómodas el color beige aquí veis un look muy sencillo de pantalón y suéter en este color son looks y outfits como podéis ver de estilo sencillo atemporal elegante y muy fino el pantalón tobillero ya hace unas cuantas temporadas que lo estamos viendo y la combinación del beige con el tono lavanda una combinación muy elegante recordar princesas que ya estamos en otoño y tenemos que empezar a crear nuevos looks y nuevos outfits con la ropa que ya tenemos en nuestro armario pero combinada de forma diferente y para ello es muy muy importante como siempre os digo los complementos para hacer que un look que ya hemos llevado en varias ocasiones parezca un look distinto como por ejemplo añadir un bolso en azul rey en un look como podéis ver muy muy atemporal aquí vemos un look en marfil y el estampado animal princesa se lleva muchísimo ya lo vimos en temporadas anteriores pero este otoño invierno viene con muchísima fuerza así que si no tenéis ninguna prenda haceros con algún complemento si no queréis comprar un abrigo o un vestido e invertir demasiado en este estampado si nos gusta bueno si nos gusta es mejor que no lo utilicéis pero de tanto verlo al final nos familiarizamos con él y acaba por gustarnos un poquito como os he dicho anteriormente algún complemento o una camiseta que su coste es bastante bajo y podemos combinar con prendas que ya tenemos en nuestro armario y darle un toque de actualidad a nuestros looks y nuestros outfits recordar princesas que con un buen fondo de armario con pocas prendas pero que sean de calidad y nos sienten bien nos vamos a ver siempre bien vestidas es cuestión de comprar pequeños complementos o prendas más actuales y combinarlas con nuestra ropa de fondo de armario por eso el vestuario se ha de planificar no improvisar si queremos tener siempre algo en nuestro armario algo que ponernos en muchas ocasiones tenemos el armario lleno de ropa lo abrimos y vemos que no tenemos nada que ponernos no tenemos idea de cómo combinar esas prendas y cuando no la ponemos vemos que muchas de ellas ya no nos quedan bien o no nos favorecen por eso princesas la base para ir bien vestidas es formar un buen fondo de armario e invertir en él no solamente presupuesto como os he dicho en muchas ocasiones sino también un poquito de tiempo de buscar esas prendas probarnos la y ver que nos quedan perfectas y si tenemos alguna buena pieza de ropa en nuestro armario pero que por algún motivo ya no nos queda bien y no queremos desprendernos de ella pues llevémosla a una buena modista que nos la vuelva a adaptar aquí vemos el animal print combinado con un color en tendencia de moda para este otoño-invierno el color vino burdeos un look muy básico y atemporal los jeans con camisa blanca y en este caso es una gabardina pero podemos sustituir por el abrigo camel de fondo de armario un tipo de abrigo también imprescindible lo ideal es que sea de corte y diseño sencillo y que nos favorezca a nosotras por supuesto respecto al largo pues también el que nos quede mejor y con el que nos sintamos más cómodas el color verde también es un color muy muy en tendencia de moda toda la gama es de los verdes pero especialmente el verde oliva lo vamos a ver muchísimo aquí vemos un look también muy básico con prendas atemporales de fondo de armario que la modelo le da el toque de actualidad con la boina y el bolso en el cinturón de color rojo y otra combinación de colores también muy muy elegantes son los beige o marrones con los azules otro look también muy básico el jeans y el blazer bueno no 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 Un look con una falda plisada. Las faldas plisadas siguen estando muy de actualidad. La que acabamos de ver es bastante larga. Muy en tendencia de moda las faldas muy largas esta temporada. Aunque vuelvo a repetiros, si nos favorecen y os sientan bien, no utilicéis este largo de falda. La moda siempre, siempre lo que se nos acomoda, nos gusta y nos favorece. Otro look también muy básico. Muy sencillo, de estilo casual pero con un toque de elegancia. Recordad que podemos ir muy cómodas pero al mismo tiempo elegantes. Las capas, los ponchos también están muy en tendencia de moda. Aquí vemos uno en color vino combinado con beige. Un look que yo he recreado muchísimas veces. El pantalón jeans de color blanco con la gabardina y un suéter también en el mismo color de la gabardina. Los chalecos, los chalecos siguen muy muy en tendencia. Si tenéis del verano podéis utilizarlos este otoño-invierno por encima de camisas o de jerseys. Un look con colores muy muy serios pero que la modelo le da un toque alegre con el color fucsia del bolso y el colgante que lleva. Bueno princesas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y recordad cuidaros, cuidaros muchísimo princesas.